Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audiodemos Hola que tal amigos, les saluda Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible trayéndoles hoy una corta audiodemo mi programa TSA Videocreator llega a la versión 1.2 ahora les doy todo el detalle antes déjenme saludar a todos, a todas nuestros seguidores, nuestras seguidoras del canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube el blog y el podcast de iVoox TSA Videocreator 1.2 llega con muchas novedades desde aquí te debo agradecer a todos y cada una de las personas que estuvieron probando el programa y también como no a quienes han sugerido para que estas mejoras se vayan intentando implementar bueno la primera mejora tiene que ver con la corrección de la unión de un audio con una imagen que cree un vídeo que lo podamos nosotros subir perfectamente a YouTube en esta versión está corregido ustedes lo van a poder escuchar que lo vamos a poder subir a YouTube sin ningún problema también hemos implementado una mejora en la cuestión de el tiempo ahora es indiferente nosotros entrar y cargar los archivos para crear una presentación un pase de diapositivas y luego preocuparnos de ir al tiempo y luego podamos poder refrescar la ventana con F5 o sea ya es indiferente agregar el tiempo al principio o luego de haber agregado las imágenes antes no se podía, antes era riguroso esto que teníamos que ingresar el tiempo antes de hacer lo otro y si no habíamos equivocado tendríamos que repetir ahora ya no ahora en el audio demo ustedes lo van a entender perfectamente también se ha mejorado la creación del pase de diapositivas ahora solamente va a durar el vídeo estrictamente el número del tiempo y las imágenes que ustedes hayan añadido ahora también en el audio demo lo van a entender muy fácilmente se va a cortar es decir el vídeo si ustedes ponen menos imágenes que corresponda con la duración del tiempo del audio ya les digo lo van a entender mejor con el ejemplo otra novedad TSA Video Creator ahora permite girar vídeo vamos a poder rotar un vídeo entre 90 grados hacia la izquierda hacia la derecha o 180 grados también tenemos esta posibilidad y por último tenemos una función que está en fase experimental es de unir vídeos uno dos tres cuatro cinco los vídeos que sean lo vamos a poder unir vamos a poder unir estos vídeos con la única condición de que todos deben de ser del mismo formato es decir si vamos a unir dos o más vídeos tienen que ser por ejemplo AVI todos o si queremos unir otros vídeos en formato mp4 todos deben de ser mp4 si queremos unir en FLV todos deben de ser FLV y así sucesivamente esa es la única condición a cumplir debo decir que esta función o esta funcionalidad está en fase experimental así que podría dar algún tipo de problemas que lo sepa bueno les dejaremos en la entrada del blog el archivo del programa de 32 bits también el de 64 bits así como las librerías y este pequeño audio demo así que amigos les pido que me acompañen para mostrarles las novedades de TCA Video Creator 1.2 muy mejorado allá vamos bien vamos a empezar entonces aquí el tutorial o la audio demo sobre el TCA Video Creator 1.2 voy a utilizar Windows 10 de 64 bits la versión 20 H2 voy a utilizar NVDA 2020.4 y voy a utilizar la versión de 64 bits del TCA Video Creator allá vamos aquí está TCA Video Creator vamos a entrar acá entramos el programa se ejecuta como siempre vamos a buscar el archivo TCA Video Creator.exe TCA Video Creator.exe 6d7 he pulsado la letra T para llegar antes aquí sencillamente vamos a abrirlo pulsando Enter TCA Video Creator 1.2 tiempo entre diapositivas edición seleccionado 0.0 muy bien en la interfaz solamente hay un cambio vamos a tabular formato salida cuadro combinado con lista desconocido voy a tabular quitar botón Alt más Q rotar video cuadro combinado contraído Alt más R simplemente hay este cuadro combinado que ahora les paso a explicar pero por su nombre ustedes ya se imaginarán de lo que se trata vamos a tabular video botón tiempo entre diapositivas edición seleccionado 0.0 hemos hecho muchas mejoras de verdad que les debo agradecer por toda la información que me han estado pasando la retroalimentación que he tenido me ha servido para poder corregir varios errores que tenía el programa por ejemplo en la creación de un video cuando se trataba de una foto lo creaba a veces salía una pantalla negra cuando elegíamos por ejemplo el formato MP4 tenemos que siempre utilizar el formato AVI verdad ahora en esta versión ya podremos crear un archivo de video a partir de una sola imagen única y un audio la juntamos y crearemos un video que nos va a servir incluso para poder subirlo a YouTube sin ningún tipo de problemas ustedes ahora lo van a escuchar antes este video que creábamos si bien es cierto que se creaba valga la redundancia nos daba un problema a la hora de subir a YouTube cuando lo subíamos el video se cortaba en esta versión cuando lo creemos ya no se va a cortar y se los voy a mostrar vamos aquí a crear un archivo pequeño de video a partir de una imagen y un audio voy a cargar una imagen por ejemplo vamos a pulsar control O elija un archivo, diálogo, nombre y vamos a cargar una imagen aquí tengo yo acá vamos a cargar cualquiera está bien está bien está bien en el tiempo cuando es una foto y cuando es un audio no hace falta elegir tiempo es indiferente eso no lo tocamos lo dejamos ahí tal cual vamos a cargar ahora un audio elija un archivo vista árbol trastero para cargar un audio vista elementos vista con música 11 vista elementos uno que no tenga copyright por ejemplo vamos a vista el mjp el punto mp 32 esta misma ya tengo cargado allí la imagen y el audio entonces ahora pues puedo pulsar perfectamente al más letra C de casa o tabular hasta aquí pero antes me estoy olvidando de elegir el formato cuidado no va a funcionar si le pulso aquí porque no he elegido el formato vamos a tener que ir a elegir formatos puedo ir con al más F formato salida cuadro combinado contraído al más F pulse la combinación de teclas al más F y ahora voy a elegir aquí por ejemplo lo voy a hacer en mp4 vale perfecto una vez que hice esto ahora sí ya puedo pulsar al más C de casa para crear guardar como diálogo y vamos a crear y vamos a crear por ejemplo video video 1 listo ya está y vamos a guardarlo en la carpeta videos ok perfecto entonces voy a tabular hasta el botón guardar y lo voy a pulsar creando el video por favor espera el video se ha creado perfecto vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla aquí está creado voy a pasarle el OCR para ver si me lee creo que era este el logo del blog reconociendo resultados documentos y tendría que decirme TSA subtítulo amenin tecnoconocimiento accesible perfecto audio noticias ve lo dice aquí y aquí la duración de este video duración del medio 2 minutos 31 perfecto 2 minutos con 31 el problema que teníamos será que videos ventana vista elementos a pesar de tener este video aquí creado cuando subiamos a YouTube nos daba error porque solamente se nos cargaba un pedazo de la música no se cargaba completo voy a ir a YouTube barra marco procesando bocina para adelantar pues yo voy a ir a mi cuenta voy a darle en crear voy a darle en subir y les voy a mostrar cuando ya haya subido este video voy a mostrarles solamente un paso cerrar bajo hasta arrastra y suelta a los videos serán botón seleccionar seleccionar y voy a seleccionar donde lo tengo yo ahora ver dos videos contraídos uno de uno una sugerencia lo tengo dos elementos listas capturas debut dos grabaciones de limón dos de cuatro de video un punto mp4 5 de cinco este es el video que acabo de crear entonces le voy a dar entre aquí ahora vamos a esperar que se suba yo voy a esperar fuera de esta edad empezará a procesarse en breve vale vamos a esperar dos momentos ustedes van a tener que esperar un momentito yo voy a cortar aquí el audio para que no se haga tan largo y ahora retorno cuando ya haya subido y se haya preparado todo en youtube bien ya se completó aquí comprobaciones completadas se completó todo y ahora vamos a subir hasta donde nos dice cuánto va a durar este video tendría que ser las 2 y 31 las 2 y 30 y pico video 1.mp4 aquí nos dice el nombre y voy a subir nombre del archivo botón copiar enlace del video enlace http enlace del video clicable botón pantalla complet botón configuración las 0 barra las 2 y 32 ahí está perfectamente las 2 y 32 es lo que dura ese video y ha subido a youtube las 2 y 32 ustedes pueden escuchar solucionado la cuestión de unir una imagen con un video ahora habían otras cuestiones que yo he estado afinando aquí con el programa por ejemplo cuando hacemos o creamos un video a partir de varias imágenes con un solo audio a veces el audio quedaba más largo pero al subirlo a youtube tal como yo lo he probado ahora se cortaba el video solamente duraba un tiempo x que era menor al tiempo del audio con esta versión 1.2 ya no les va a suceder este problema ahora el programa va a llegar solo hasta donde encuentre imágenes es decir ustedes van a tener que dividir correctamente bien el tiempo que dure la música van a tener que dividirlo para el número de imágenes que tenga y aplicar ese tiempo aquí donde dice tiempo ustedes van a tener que hacerlo bien porque de lo contrario va a suceder lo que les voy a mostrar ahora por ejemplo voy a cargar un par de archivos de imágenes por ejemplo voy a cargar tres archivos de imágenes por ejemplo vamos a hacerlo voy a pulsar control de archivo diálogo también añadir una carpeta de archivos ustedes ya lo saben pero voy a pulsar por ejemplo voy a añadir esta primera imagen ahora voy a añadir otra control o aquí enter he añadido 2 ahora control o he agregado estas tres estas tres imágenes y por ejemplo la voy a hacer en FLV en en MP4 sale mejor ahora pero ustedes pueden hacerla en en FLV en la que ustedes quieran yo siempre recomiendo AVI o MP4 listas de fotos convertor 0convert.jpg durante 0 0 sin seleccionar perfecto y aquí aprovecho para mostrarles otro cambio que tiene el TSA videocreator y que ustedes me habían estado sugiriendo antes teníamos que elegir el tiempo antes de haber agregado las imágenes aquí al proyecto ahora es indiferente quitar botón voy a escrotar video crear video tiempo entre diapositivas edición seleccionado 00 ustedes escuchan que ha quedado 00 pero yo por ejemplo quiero que sean 30 segundos fíjense ahora voy a poner 30 ok 30 tabulo formato salida cuadro combinado abre contra lista de fotos convertor 0convert.jpg durante 00 sin seleccionar perfecto y dice que 00 aquí tengo que refrescar voy a pulsar F5 o puedo pulsar añadir a recargar lista F5R al bajar en archivo hasta recargar y ahora fotos convertor 0convert.jpg durante 30 ahí está ahora esto también es nuevo en esta versión 1.2 ustedes pueden añadir el tiempo luego de haber añadido los archivos no hay problema o pueden hacerlo antes esto para que no se equivoquen antes había problemita con esto así que con eso está solventado también esto del tiempo añadirlo antes o después es indistinto en esta versión bueno aquí falta agregar un audio al proyecto vamos a agregarlo control o elija un archivo diálogo vista árbol trastero de o cerrar pared vista el mhawk 2D2 vista el copa dat grove puitra cca videocreator 1.2 vista de fotos convertor 0convert.jpg durante 30 vale esta canción dura vamos a ver cuánto dura de eso voy a ir aquí al equipo vista el vista el back 1 cerrar paréntesis música 5 vista el half más pol vista el copa p dat grove down the wide pundar grove puitra punto m que se estaca de aquí voy a ponerla un poco audio aquí vamos a detenerla duración del medio dos minutos 9 dos minutos con 9 ok regreso al programa he agregado tres imágenes y un audio que dura dos minutos con nueve segundos muy bien eso debería durarme verdad antes con las versiones anteriores pues se quedaban los dos minutos nueve el audio pero cuando lo subíamos a youtube solamente iba a durar 30 más 30 más 30 es decir 90 segundos un minuto y medio ahora escuchen ustedes lo que hace el programa de fotos vamos a crearlo voy a pulsar al más c para crear guardar como diálogo nombre cuadro vamos a poner por ejemplo video 2 listo video 2 perfecto entonces vamos a guardarlo en video con barra de guardar botón cancel barra dirección de archa módulo de carbón de videos contraído una sugerencia disponible vista elementos en la bula hasta guardar el nombre bot nombre sin poco barra de guardar botón alt más que la operación finalizada diálogo el video se ha creado con éxito desea abrir la carpeta sin botón alt más s y aquí ha terminado ya voy a abrir la carpeta listo 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 perfecto aquí tengo mi video 2.avi que está creado le voy a dar enter video 2.avi en pausa y ahora voy a escuchar cuánto dura duración del medio un minuto perfecto y ahora dura un minuto escuchen ustedes yo le añadí tres archivos les voy a explicar una cosa le añadí tres pero solamente me ha tomado de 12 cuando ustedes escojan el formato avi por favor tenganlo en cuenta pongan una imagen de más es decir si yo quería que fueran 90 segundos tuve que haber puesto 4 siempre una de más esto tienen que hacerlo así cuando sea el formato mp4 no hay ningún problema si yo lo hubiera hecho en mp4 me habría tomado los 90 segundos muy bien dicho esto ustedes han podido comprobar que solamente va a crear hasta donde lleguen las imágenes es decir dos imágenes que son las que tomó dos imágenes de 30 segundos 30 y 30 hizo un minuto de video es decir se les va a cortar ahora hasta donde lleguen las imágenes ustedes van a tener que hacer correctamente la división entre el tiempo que dure el audio que le quieran poner al video y el número de imágenes que tengan y poner así mismo el tiempo vamos a una cosa más rotar o girar un video esta es una opción que también me habían sugerido que la ponga y te sea videocreator 1.2 la trae vamos a poder girar un video vamos a ir voy a tabular quitar botón altma rotar video cuadro combinado contraído altma cerre hasta aquí a rotar a la opción rotar que es un cuadro combinado con almas r también podría llegar desde cualquier parte de la interfaz de tsa videocreator 1.2 y aquí puedo elegir 90 grados izquierda 90 grados derecha puedo elegir esto 90 grados izquierda 180 grados ok estas tres opciones es decir para cualquiera de los lados podemos girar el video el video está contemplada las tres a la izquierda hacia la derecha y los 180 que llegaría al mismo sitio y si está en un sitio pues se pondría boca abajo entonces vamos a hacer 90 grados izquierda por ejemplo vamos a girar un video 90 grados a la izquierda para hacerlo venimos aquí al cuadro combinado y cargamos un video o cargamos el video y luego elegimos esto es indistinto muy bien vamos a pulsar control o elija un archivo diálogo vista captura sin seleccionar 1 de 5 este mismo este video que hemos creado y ahora para hacerlo para lanzar tenemos que pulsar al archivo submenú al navegar hasta herramientas con la flecha a la derecha y bajar hasta aquí esta opción y le damos enter guardar como diálogo nombre cuadro combinado contraído edición ALT más M en blanco vamos a ponerle video girado perfecto vamos a ponerle video girado y lo vamos a guardar vamos a guardarlo en videos igualmente tabula hasta guardar y lo pulsar creando el video por favor espera el video se ha creado operación finalizada diálogo el video se ha girado 90 grados izquierda con éxito desea abrir la carpeta sin botón ALT más perfecto ya lo tenemos ahí un video girado esto nos sirve para girar cualquier video compatible no solamente AVI FLV WMV MP4 cualquiera 3GP videos de formato de DVD formato X VIX cualquier formato compatible con la librería FFMPG es susceptible de poderse mira elementos lista de 2D6 grabaciones del monos nav 4 video 2.a video girado punto AVI 6D6 y aquí está nosotros no lo podemos comprobar que está girado pero bueno yo ya he hecho pruebas con personas que pueden ver sin problemas y lo gira correctamente ok esta es otra opción que trae TSA Video Creator bien la última funcionalidad que les quiero mostrar de TSA Video Creator 1.2 es una funcionalidad que está en fase de experimento o fase experimental archivo submenú al basa es herramientas submenú al basa una que me ven estado pidiendo herramientas submenú al basa en el menú herramientas ahora tenemos la opción voy a subir mejor convertir unir videos unir videos unir videos les explico está en fase experimental porque a veces los une bien y a veces da problemitas al unirlos pero vamos a intentar unir aquí dos videos para que ustedes escuchen tienen que ser los dos videos o más puede unir dos o más videos tienen que ser todos del mismo formato esa es la condición a cumplir sí o sí para que podamos nosotros realizar esta acción o esta funcionalidad de TSA video operator tiene que ser del mismo formato bien para hacerlo vamos a cargar el primero elija un archivo diálogo nombre nombre cuadro lista elementos lista un punto mp4 2 punto mp4 fila una columna 1 1 de 6 perfecto vamos a unir este de aquí que es un video mp4 punto mp4 fila una columna 2 2 6 un punto mp4 le voy a dar enter el primero 1.2 rotar video cuadro ahora voy a cargar el segundo control o elija un archivo diálogo vista elementos lista un punto mp4 2 punto mp4 fila una columna 2 cta video creator 1.2 rotar video cuadro ahora vamos crear video tiempo entre informa lista de videos videos familiares fiesta de videos videos familiares aquí salen los dos videos que voy a unir y vamos a intentarlo vamos a pulsar al h para ir más rápido convertir a t y voy a subir unir videos hasta unir enter guardar como diálogo nombre cuadro combinado contraído edición a l tema m en blanco video video unido listo video unido bueno muy bien vamos a tabular tiempo guarda de guardar cancel barra direccionar bot árbol videos contra una sugerencia guardarlo en videos vista el nombre nombre info guardar botón alt más que y tabula hasta guardar y lo pulso creando el video por favor espera nos esperamos un momentito esto es video así que tenemos que tener paciencia operación finalizada ya luego el video se ha creado con éxito desea abrir la carpeta si botón a púlce videos ventana vista vista elementos grabaciones monosnap 4 video 2. abis video girado punto abis video unido punto mp 47 de 7 aquí está vamos a darle enter video unido punto vamos a ver la duración es duración del medio 3 minutos 30 perfecto me lo ha unido perfectamente porque yo conozco estos videos así que este lo ha hecho sin problemas lo voy a así que ahí está para que ustedes lo puedan disfrutar esto es todo amigos lo que tiene esta versión de TSA Video Creator 1.2 está bastante mejorada todas estas cuestiones del tiempo las cuestiones de crear un video a partir de una imagen y un audio está súper mejorada ya podemos subir a YouTube como se los he demostrado y también de que se corte que haga el corte cuando ya no haya imágenes esto sirve para que ustedes no se equivoquen al subir y vayan a pensar que van a subir un video que dura toda la música y se les vaya a cortar cuando vayan a YouTube entonces ya saben lo que les dura el video es lo que va a subir a YouTube hagan bien la división entre el tiempo de la música y el número de imágenes y todo va a salir perfectamente bien les vamos a dejar en el blog la descarga para 32 y para 64 bits de TSA Videocreator 1.2 asimismo las librerías que no me canso de repetirlo es un error recurrente el que tienen varias personas sobre todo los que tienen versiones de Windows 7 Windows 8.1 tienen que instalar las librerías Visual Studio C++ y Netframe Word un problema recurrente es que el programa les da problemas y no se les quiere abrir entonces por favor lean la entrada o escuchen estos consejos que les damos desde aquí bien amigos si les ha servido si les ha gustado por favor seguirse suscribiendo al canal de YouTube siguiéndonos en el blog y en el podcast de iBooks conmigo hasta un próximo audio tutorial hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!